Estás escuchando con Carlos Flores, El Entrevistado. A nuestros amigos que nos siguen en la red, gracias por sugerirnos invitados, interactuar con nosotros. Pueden visitar y ver todas nuestras entrevistas en nuestro canal en YouTube, nuestra página web, elentrevistado.com, y también escucharnos en radio y vernos por televisión. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Hoy tengo la grata visita del entrevistado Nelson Pacheco, gerente general de Natura Tours. Estamos hablando del turismo en Bolivia. Lo que me llama la atención y lo que me dice Jorge es que por el tema del valor del boliviano, que se ha revalorizado la moneda boliviana, hay muchos países accesibles donde podríamos ir, donde relativamente podemos obtener buenos servicios, y entre esos me citaba vos Argentina, por ejemplo. Sí, un dato que leí en Clarín el año pasado, que del flujo internacional de turistas, el 10% es boliviano. Es un dato... Es un dato sumamente interesante, porque vos vas a Bolivia, perdón, a Argentina, y ves grandes cantidades de turistas bolivianos de todos los niveles sociales, de todos los niveles sociales. Anecdótico eso nos pasó, el año pasado que fuimos a Salta, y en uno de los lugares donde tocan música, de las peñas folclóricas, nos preguntan a todo el público de qué país eran, de qué país eran, y el 80% éramos bolivianos, y casi todos de Santa Cruz, por la cercanía. Y Salta recibe uno de sus ingresos fuertes también por el turismo, ¿no? Es una ciudad... En Salta se vive eminentemente de turismo. Yo no iba hace 17 años que no iba hasta el año pasado. Pero lo que hay que aprender de ellos es la calidad de servicio, ¿no? No, mira, Carlos, vos vas a cualquier hotel en Salta, y lo primero que te dicen es, ¿quiere ver las habitaciones? Te dan, te muestran las habitaciones, las condiciones de las habitaciones. Vos vas aquí a un hotel, ¿acaso te van a decir, quiere pasar a ver? No, no. Y un dato anecdótico que en alguna oportunidad me pasó también, era que estaba por el centro, por el centro, por la plaza principal, donde está la catedral principal, y bueno, necesitaba baño. Bueno, me acerqué a un... ¿Restaurán? A un restaurán. Me presta su año con mucho gusto. Sí. No hay ningún problema. Así es. Acá, no sé, creo que la piensan dos veces todavía, ¿no? Y te ven la cara tal vez. Seguimos los bolivianos con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos los bolivianos. Y lo cuentan como anécdota, ¿no? Van a una tienda o van a un restaurante y la gente te atiende de malas ganas, como si te estuviera haciendo un favor, no te responde. Es decir, todavía seguimos con eso. Y esos pequeños detalles son los que le dan la diferencia en la calidad del servicio. Si la gente extranjera sigue viniendo a Bolivia, no es por eso, porque ya a veces ya lo saben. Viene porque nuestro país verdaderamente es maravilloso. Vale la pena. O sea, lo que se vive en Bolivia no se lo vive en otro lado. Y eso es algo que nosotros los bolivianos debemos reconocer, ¿no? No creernos que somos los máximos, pero debemos reconocernos y sobre la base de eso tratar de superarnos. Y valorarnos. Y valorarlo, valorarlo. Y si a eso le damos el aditamento de mejorar la calidad del servicio, la calidad de todo lo que estás ofreciendo, eso sí te va a dar un valor agregado para un turismo internacional. Muy interesante. Aparte de Argentina, Nelson, te voy a tener que aprovechar tu asesoramiento. ¿A dónde se puede viajar, por ejemplo, con nuestra moneda revalorizada? ¿Es accesible Perú, Brasil, Chile? ¿Es accesible? Más allá de Perú, Brasil y Chile, que ya la gente dice, sí, sí, alguna vez voy a ir. O sea, y va, ¿no? El destino, el destino, boom, y yo pensé que solamente era de Bolivia, es Punta Cana. Punta Canva, ¿no? Como ahora le dicen, ¿no? Punta Canva, sí, escuchado. Porque ya se organiza todo. Sale más barato casarte en Punta Cana que casarte en Bolivia, en Santa Cruz. Sí, claro, porque es toda una industria. Ya lo tienen todo completamente organizado. Uno va directamente solamente con los vestidos. Y eso, nada. Sí, 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 hasta fotógrafos, todo, todo, todo tiene. Invertís menos casándote allá que casándote en Santa Cruz, porque aquí tenés que agregarle la fiesta, la comida, una serie de cosas. Pero también eso es una mala noticia por el tema de que se van, salen dividendos, salen en nuestra economía. O sea, llevamos nuestro dinero a otro lado, ¿no? Si hubiera los mejores servicios, tal vez ese dinero se quedaría acá. Claro, es que también, mira, de un tiempo a esta parte, primero que no éramos competitivos con otros precios. Es decir, éramos muy baratos. Todavía seguimos siendo baratos en algunas cosas, ¿no? Hoy somos muy caros a comparación de otros servicios. Es decir, mira, por ejemplo, hace tres semanas atrás, tres, cuatro semanas atrás, ida y vuelta a Miami te costaba 385 dólares. Ida y vuelta a Miami. ¿Trescientos ochenta y cinco dólares? Sí. Sí, en serio. Así es. Tengo una colega de trabajo que acaba de ir, ¿no? Con su familia, con sus hermanas y todo. Ida y vuelta. Ida y vuelta a Miami, trescientos ochenta y cinco. Si vos vas de La Paz a Rurrenavaque o de Santa Cruz a Rurrenavaque, te sale en avión, te sale casi el mismo costo. O sea, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación ni por si acaso. Lo más caro que tenemos en Bolivia es el transporte aéreo. Es el transporte aéreo. Y se pensaba que con BOA, cuando desapareció Aerosur, la tendencia era bajar. No ha bajado. No ha ocurrido. No ha ocurrido así, ¿no? Qué lamentable. Entonces, un dato también muy importante para los que planifican su turismo planificado, o no planificado, en transporte se va entre el treinta y cinco y el cincuenta por ciento de tu presupuesto. Muy interesante. Hay que tomar en cuenta muy bien. Así es, ¿no? Otro buen porcentaje se te va en tu hotel. ¿Brasil es accesible o no? No tanto. No tanto, pero ha tenido estos dos últimos meses, Brasil ha tenido un bajón de una devaluación del veinticinco por ciento de su moneda. Es decir, ahora los bolivianos ya están yendo a traer mercadería brasileña de contrabando. Ah, ya. Entonces es un dato muy importante. Es un dato muy importante porque antes no entraba. Entonces, se está volviendo ya más interesante para poder tener un flujo. Porque antes era no mirarlo de palco y decir qué bonito que era. Yo fui el año pasado para el mundial, para el mundial estuve y la verdad que excesivamente caro, excesivamente caro y no daba para una economía como la boliviana que tenemos. ¿Chile para el turismo es potencial? ¿Llama la atención al boliviano? Bueno, Chile tiene muchos lugares, sobre todo la parte sur. La parte sur, la Concepción, que ha estado cerca del volcán ahora. Ya. Es la zona muy turística. Chile como capital también es un valparaíso, también es hermoso. Pero es caro, es caro. La zona más económica que hay de Chile es la zona norte. Arica, Iquique, ya en Antofagasta ya empieza a encarecerse la vida. Hay gente boliviana que va, pero sobre todo nuestra vinculación es más comercial. Más comercial. Más comercial. ¿Tema de Perú? Perú es económico, solo que el principal destino turístico que tiene Perú y sobre todo la afluencia que hay de bolivianos hacia allá, Cusco, Machu Picchu. ¿Quién no quiere ir allá? ¿Quién no quiere ir? ¿Quién no quiere ir? Pero comete un error la persona que va por cuenta sin planificar. Es decir, los ingresos, los boletos los tenés que comprar con mucho tiempo de anticipación porque hay un límite permitido de visitación por día. Y entonces, por decirte, si vos te vas a la de Dios y decís quiero ir, no. No, porque tenés que esperar dos, tres. A veces te fuiste y no pudiste entrar. Y hasta eso el presupuesto no aguanta. Por supuesto. Entonces, de ahí está de que la importancia de hacer un turismo planificado. Mucha gente no lo entiende así, no lo comprende. Un elemento muy importante, Carlos, es de que no es lo mismo irse de viaje. Vámonos de viaje, ¿no? Donde nos lleve el camino. Donde nos lleve el camino y parar y decir, ay, qué bonito y todo. Pero no sabés qué significa eso. Cuando vos contratás un guía local o de una agencia o una operadora, tiene otra connotación porque el guía te está narrando el significado de todo eso. Entonces, ahí ya estás aprendiendo. Lo otro que estás haciendo es mirar, conocer, sacar buenas fotos, sacarte para tu Facebook, etcétera, etcétera. Pero no pasa nada, nada interesante. Lo disfrutás, nada más. Muy interesante. Hablar de turismo, hablar de viaje, relaja, ¿no? Por supuesto que sí. El viaje te cambia la vida, te enamora, te apasiona, te sensibiliza. Es una oportunidad de renovarse, de renovarse y de hacer cambio de actitud, de tomar otros planes para la persona que escribe, para el que es poeta, te inspira. Ves otras formas de vivir, ves formas de negocios. Claro, te abre la mente. Así es, así es. Me voy a la pausa, Nelson. Luego de la pausa, quisiera, por favor, tu punto de vista. ¿Cómo estamos en el turismo, en la promoción del país? Acá necesariamente tenemos que tocar la iniciativa gubernamental y los gobiernos locales, ya sean municipales, gobernaciones o el gobierno nacional. No se separen. Hoy estamos con Nelson Pacheco, gerente general de Natura Tours. Estamos hablando del turismo en Bolivia. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Enseguida regresa el entrevistado. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión.